Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos José de Naco, le amo José Jorge, dígame señor Cuando los cuartos valían Jochi, cuando los cuartos valían Mi papá compraba zapatos flochi Se vendían sellos Sellos de correo Que yo creo que uno los juntaba Y después los cambiaban Y mi mamá pagaba 3 pesos En una casa ahí en la 28 Dios mío, óyeme una cosa José ¿Cuánto costaban unos flochings en esa época? Bueno, mi papá Le daba su flochings por 4 y 5 pesos En los muchachos En los muchachos, así lo mismo Señor, unos flochings 4 pesos Había que regalarlo porque nadie lo acababa En los 70 y tanto Estaban de moda para los muchachos Los astronautas Unos zapatos llamaban astronautas Ustedes tienen que saber Sí, sí Sí, que estuvieron muy de moda No, no, no Mira, ¿cuánto valían? Dígame señor En el Twitter dice ¿Qué dice el Twitter? ¿Qué dice el Twitter? ¿Qué dice Abel? Dice, no se vayan muy lejos En el 2000 el cine en la media estaba a 20 pesos ¿A 20 pesos? ¿A 20? ¿Y el 2000? Exactamente Mira, ¿y el cine? ¿Cuánto era el valor del cine? Medio peso cine Fenix ¿A medio peso? Y a peseta la radio Que era película vieja Vieja un mes después ¿Qué? Vieja un mes después en la radio Que era 10 cheles ¿Cómo en la radio? En el canal 4 Le decíamos en la radio Le decíamos en la radio Para no decir Vamos a la radio dominicana Vamos para la radio Para la radio Que tú no podías estar de la tarde Porque no se veía la pantalla Sí Ahí espera que el sol fuera bajando Ahí iba viendo la película A mitad de camino Entonces en el cine Fenix Era medio peso la hora Y yo vi Pedro Navaja En el oratorio Don Boco ¿Te acuerdas el oratorio? No, la grato Con el carnet No, si tú pagabas a 10 cheles Cuando había No, yo era voy a escargar Yo pagaba Era 10 cheles Yo lo recuerdo A 10 cheles Tú veías una película En el oratorio Don Boco Me acuerdo que era Los domingos en la mañana De tabla Con un calor Con un calorazo allá adentro Señor Y muchas veces Que ahí hacían las graduaciones Sí, sí Ese salón era para hacer Las graduaciones también Dios mío Cuando los cuartos valían Bueno Ah, ya Ah, ya, dígame Ahora Hermano Aló Hermano Sí, ¿cómo tú estás hoy? Estamos bien Cuando los cuartos valían Cuando los cuartos valían Oye, mi papá iba a la vieja Habana A la vieja Habana Y con 7 pesos Le daban un siboney Dos refrescos Hielo y vas Con 7 pesos Dios mío Un servicio Aló Buenas Oche Hermano Mi primera cabaña Me costó 25 El florido No iba No iba Pero estamos hablando de precios Sí, sí Cuando los cuartos valían Cuando los cuartos valían El viejo mío Me llevaba a una pizzería En el malecón Que se llamaba el Dacidito Llevaba un peso de propina Un peso de propina Le compró un reloj a mi hermano La relojería Cornavín Ajá Como por 4 pesos 4 pesos Un reloj de la época Cuando los cuartos valían Dime Buenas tardes Hola Cuando los cuartos valían Yo llevé a mi sigla A Disney World Una semana en Disney Con hotel Pasaje Hotel Y con desayuno incluido Me costó 1500 pesos Y me pagué a plazo En un año En Di Margo En dios de ahora Y pago después Sí En Di Margo O Frecóme Dios en el Martínez Gómez Dios en el Martínez Gómez En Di Margo Dios mío Mira Sí Dice Felipe Polanco No Felipe está gozando Dice Felipe Que el cine Atenas El Atenas Era a 20 cheles A 20 cheles Era a 40 centavos ¿Cómo es? Era Autocinema Y de 40 centavos Autocinema Señores Cuando los cuartos valían Cuando los cuartos valían A mí me llevaban a La Lata A San Pedro de Macoría A comer pollo ¿Cómo vas? Barato ¿A cómo? ¿A cómo era el pollo? No recuerdo Pero era mi papá Cuando yo Yo iba de vacaciones El Seibo a San Pedro Ajá Cuando me daban mi vacaciones Y me iba Sí Vámonos a comer Para allá Para el Malecón Y en un restaurante La primera vez que yo probé La pechuga La Gordon Blue Pero una cosa Yo digo ¿A dónde fue eso? ¿En Portofino? ¿De dónde? De San Pedro de Macoría En el mismo Malecón Ah, pero es así ¿Cuándo los cuartos valían? Dime, amor Dime, dime Jochi Cuando los cuartos valían En mi casa Yo pedía un peso Y cinco pesos Y con eso yo me conformaba ¿O sí, un peso? ¿Y ahora? Vete a ver Dame quinientos Dame mil Papi, tú tienes de las rojas Un peso, dos pesos Señor Yo llevaba quince centavos Al colegio Una barquilla ¿Cuánto costaba una barquilla? Eran como cinco cheles Cinco centavos Y un frío frío En el molino Había frío frío De tres cheles Había frío Un guayado Señores El guayado El guayado Un guayado de tres 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 Y yo compraba en el liceo Un quince y diez ¿Qué era un quince y diez? Quince de espagueti Y diez de frito En el liceo de paraguay En el paraguay Quince y diez Pero espérate Para estudiar Para estudiar En el liceo Quince de espagueti Y diez de frito Un caldero Pero un caldero En el liceo de paraguay Pero eso no es una alimentación De un joven que te estudia ¿Y qué hacemos? O sea, por ejemplo Tú te vestías a las diez A las diez Un quince y diez Pero espérate Quince de espagueti Y diez de frito Diez de frito A las diez de la mañana Estudiado ¿En qué curso estabas tú? Yo estaba en el octavo En aquel entonces Quince y diez Esos fritos Se teñían Como los guayados Entonces O si no tenía que comprar Un tulco de queso De guayado Que eran a diez los tulcos Y una Señores ya no hacen tulco Ya no hacen tulco Sí, sí ¿A dónde venían? ¿Póngase el nombre? Cuando yo compro el pavo Sí, sí Tú lo vas a mandar a buscar ¿Tulco de guayaba? ¿Y de qué? Porque en el liceo Habían dos áreas De rico El recrario había dos áreas De rico y de pobre Ajá Y en el área de rico Había un señor que vendía turcos Turcos Y frío frío al lado Ajá Exacto, eso es rico Entonces Entre el baño y la cocina Había una señora De la que atendía De las conserjes del liceo Sí Que vendía manzana de oro Mmm O fresco me manzana de oro De la vida más allá afuera del liceo Sí Ella la pelaba Ella la tenía ahí Ella hacía la comercialización El producto estaba ahí Ese era el área de pobre Sí Ese era el área de pobre El que iba por ahí Jochit Claro, aunque no tiene ninguno Porque el que tenía Iba, no había cafetería La cafetería estaba cerrada Allá afuera Que estaba el friero Y el que vendía a los turcos Sí Y por fuera Que engañaba mucho Había un tipo que vendía empanadas ¿Dabas una empanada? Y le pasaba a los cuartos Ah, sí Por abajo de la... ¡Oye, la empanada! El tipo se había ido Él no tenía ¡Mate de bobo para mañana! ¿Quién soy yo? Nadie sabía Porque a mí una padre No te dejaba ver Yo uno por abajo Era dos de queso Porque él estaba bajando Que él pasaba empanadas Y nadie le pagaba ¡Oye! ¡Pasé tres de huevo! ¡Pasé tres de huevo! ¡Oye! Señor, eso era de intima Al lado de la casa barco La puerta que era La casa barco La casa barco Yo me acuerdo Don, chico Cuando los cuartos valían Una merienda a mí me salvó la vida ¿Cómo no? Sí, porque yo estaba en... Como, espérate Tú me ves brincar ahora Corre Una merienda Espérate, Faru ¿Cómo, Faru? Una merienda Que te salvó la vida Sí Explícame eso Escuela Manuela Díez Jiménez Allí en el Seguro En el Seguro Profesores Mealda Villa Carlos Morgas Carlos Morgas ¿Cómo va que se llama la escuela? Escuela Manuela Díez Jiménez Que después ¿Por qué te pusieron a dónde? ¿Qué veras? En el... Bueno, de ahí En la prepa En el Liceo Sergio Augusto Vera ¿Cómo se llama? Liceo Sergio Augusto Vera Sergio Augusto Vera Ok ¿Que está ahí ese liceo? Sí, está ahí Y la escuela Manuela está ahí Ajá En la Manuela, recuerdo yo Tenía un dinerito Un azopado de camarones ¿Qué es lo que le hicieran a la visita? No había nada en el Seguro Bananos No hay nada todavía Bananos fritos Ok ¿Y esto se paró? En esa ocasión Yo voy a la habitación Me pongo el pantalón Del colegio rápido Porque eso es un mandado rápido Sí, un mandado A Cucuta había que hacerle eso rapidísimo Sí Voy y compro el salami De camino a mi casa Me para Ey, ¿cómo tú estás muchacho? ¿Y qué de tú? Pues yo no te veo Mire, aquí tu mamá Que toque el otro Un amigo de mi mamá Ay, pero mire ese salami ¿Y dónde? Ahí mismo donde los Nelson Pero déjame verlo Y bonito que se ve Sí, sí, déjame ver Pa, y yo le di un pedacito a probar Porque era Era una buena Una buena cantidad O sea, saludó a la gente Dame ese salami muchacho Y entonces Una quinita Es un pueblo con hambre No creas que todo el mundo Estaba jaltos En ese pueblo, ¿no? A tú le dices 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 Entre habladere Habladere y equinita Yo también le he dado al salami Yo digo, mira Pero bonito que se Le dices, Faru Señores, en la acera De tienda La Gloria Yo me comí el salami No, señores Ahí donde Roberto La Gloria Y doña Cela Ahí en la tienda que está arriba ¿Qué piensa una gente Que tenga un salami ajeno Que se lo va comiendo ¿Qué tú vas a decir El hambre No, no, perdón Lo que dice Corre es correcto O sea, aunque tú tengas Pero ese salami Bueno, espérate No solamente Que el salami Es ajeno Es un mandado Pero que hay Que no hay que mañar Porque yo me ramo un queso Una vez Y si el hambre No te deja frenar Pero no Para acá te come el hambre El hambre va atacando Eso es psicológico Y entonces ¿Qué pasó, Faru? No, yo me lo tiré Te comiste el salami Entonces yo digo ¿Y cómo yo voy a resolver? Después que yo me lo comí Pero una altura de salami Salami solo así Yo digo Y me reviso Y yo digo Ah, pero espérate Y yo tenía el pantalón de la escuela Y saqué Yo digo Aquí yo voy a resolver Llevé menos cantidad Porque tenía menos dinero Pero resolví la cena Cuando los cuartos valían Yo tenía esa merienda Cuando los cuartos valían Yo tenía esa merienda Porque eso que de Faru Es algo como que yo no me explico Por ejemplo Yo una vez me comí un salami Un queso Sí En casa Rototén Salsa, sal en grano Y arroz Era lo que había en la casa ¿Qué era lo que había? Salsa, sal en grano Y arroz Y ya Y ya Porque ahí me daba acuerda Mandar a comprar Y que Comprame el sal en grano Yo compra sal en grano Por mucho Eso no compra A mi tipo de sal en grano Un saco de sal en grano ¿Para qué? Para no tener que De un mandado Por sal en grano Tú sabes que se lo quitaron Tú sabes que la sal en grano No, pero en esa época Yo está haciendo Yo está haciendo La sal en grano O lo quitaron Sí, lo quitaron Yo solo sí A ti te encuentras Con sal en grano Vaya pa' Tienes que ir a buscar O tú la compraste Te posan atrás Ya se lo existe Año noventa y pico Dañino No, eso no es dañino Sí, sí No, no, perdón Perdón ¿Qué debemos a consumirlo? Sí, pero que ya 80 años Ahora 80 años ¿Cuántos muertos hay Que una cosa a consumir Sale en grano? Tú no sabes Tú no sabes Ay, Jorge Si uno se lleva de eso No va a comer aire Da mucho aire Con un poquito de oxígeno Está contaminado Y entonces Y entonces Jorge Una vecina a nosotros Le mandó al hijo Dos quesos Dos quesos amarillos ¿Cómo? Papá ve No, eso es mucho Va a llenar Dile a doña fulana Que la mamá me lleve uno Nosotros Tomamos ese queso Nos miramos a Alessandra Y yo Bueno Quesos sí hay Papá se fue Y el queso Empezó a dárselo Ah, pero era Para llevarse a Nueva York A un muchacho En Nueva York Un muchacho que vendía Esta droga Yo no sé Cómo me lo robó un queso Una gente que vende droga Dios mío Oye Empezamos a otro Piqué ese queso Hoy no falamos Miren Me dice el hijo mío Que nada más llega un queso Que el otro se quedó aquí Ay Yo doña Vengo ahorita Que está cerrando la nevera Y fue el cuento Tres días metiendo cosas Hasta que cobré Y le pude comprar el queso A la señora No, no Tú te vas a cobrar una cosa Faru Que tú me traigas En dos minutos Dios mío No, 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 no Cuando los cuartos valían Hola Hola mi amor Cuando los cuartos valían Tu, 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 tu Cuando los cuartos valían Buenas ¿Cuándo los cuartos valían? ¿Cuándo los cuartos valían? Dime ¿Cuándo los cuartos valían? ¿Cuándo los cuartos valían? Buena, ¿qué dice el Twitter? Dice Baldwin Frías Cuando los cuartos valían Yo iba a la escuela con 25 cheles Y en el recreo comía y brindaba Y a veces me quedaba dinero Con 25 cheles Diana Almanzar dice que cuando los cuartos valían Ella se hacía rolos por 10 pesos Oye Oye, me mira Francisco Bespin Dice por el Twitter Que cuando los cuartos valían Se hacía una compra con 300 pesos Esa es verdad Y eso era mucho, señor ¿Cuánto? Con 300 pesos ¿Tú hacías una compra? Sí A que sepa, Dios mío Dime, ¿qué dice el Twitter, señor? Nuestro amigo Luis Contreras ¿Qué dice Luis Contreras? Dice que en los 80 la funda de cemento costaba 12 pesos Y el Quintal de Varillas 38 Dios mío Ay, qué bueno la gente Activen el Twitter, mira Gracias a Jarlett Que está de camino a su casa Y siempre oyendo este programa El mismo golpe Un saludo para Julio Gil Que siempre está en sintonía Desde La Romana Julio Gil, su saludito Ahí está Una revista Vanidades o Cosmopolitan Exactamente, de la época 60 centavos ¿Y la revista Selecciones? 5 pesos Allí voy a comprar yo En el 86 5 pesos Yo al día compraba 5 pesos en el 86 Pero bueno, yo llegué a verla a Cheles Vamos a calcular A Cheles A Cheles En ese tiempo la tiraba en mi Cuando yo nací tu no era virgen A Cheles, a Cheles Cuando yo nací tu no era virgen A Cheles, a Cheles Dígame, señor Dice Mocana29 El programa de hoy debe de llamarse la nostalgia de lo que nunca será De lo que nunca será Más por aquí por Twitter También tengo por aquí que cuando los cuartos valían Comprábamos helados de botecito de compota A un Cheles A Cheles, señor Y las mujeres iban al salón todos los domingos con 20 pesos 20 centavos Un saludo a María Ramo Dios mío María Ramo Dios mío María Ramo está aquí ya Cuando los cuartos, los cuartos, los cuartos valían en el mismo, en el mismo golpe Buenas Buenas, Rochi Dime Tengo dos, pero antes quiero decir algo La niña, ¿qué está? ¿Cómo se llama? Danelys Sí Ella no tiene edad para decir cuando los cuartos valían Es una niña Ok, está bien Ella está leyendo Una recompensa 100 pesos Le cortaba un chihuahua Óyeme, que ella está leyendo por las cosas que nos mandan por el Twitter Dios mío Oye, esto 100 pesos Y yo lo encontré, el perro ¿Cómo era cosa? Espérate Oye, cuando los cuartos valían, había unas recompensas Se pedía un perro Sí Y yo lo encontré, el perro Dios mío ¿Y cuánto eran? Óyeme, las recompensas eran 100 pesos Nada más me dieron 20 pesos Pero eso fue en todos los cuartos del mundo Me llevé todos los millitos A toditos le di refresco Medio litro Le llevé cuatro a la mamá mía Le dije para el decreto Muchacho, me lo vi loco Dios mío ¿De dónde tú me hablas? Santiago Santiago es Santiago, mi hermano Nuestra gente de Santiago Siempre activos con este programa El mismo golpe Buenas Dios mío Wow, se me cayó Me cayó, cayó Dios mío ¿Cuánto valían? Dígame señor Una exnovia que yo tenía en esa época Compramos 500 pesos blue ¿Y para qué? ¿Novio comprado? Para ir tirando en la azotea Para cuando uno Ay Jesús, qué romántico Y cuando terminamos Le di 200 pesos en efectivo Dios mío Por los blogs Por los blogs Porque baja esos blogs Estaba fuerte Cumpleaños Cumpleaños Esto empezó en el 86 Mi papá conoció a mi mamá Y mira todo lo que acaba de pasar Para la gente que se mete Para que sepa que ya son 27 Hace tiempo que la cosa está dura Pero hoy en día ya me siento figura ¡Qué nivel! Se están quejando algunos amigos Entre ellos mi compadre Correa Que no saben dónde el bonque Ya tú me llamaste y me dijiste Yo pensaba que usted sabía compadre Pero no sé si tú le puedes decir Si yo no me merezco Estar en tu cumpleaños Lindo Le tiraste un líquido Pero por qué no Si yo no me merezco estar en tu cumpleaños Yo pensé que yo era algo importante En tu vida Pero parece que Y entonces mira Tu papá Correa Oye para que tú veas lo bueno que yo soy contigo Olvídate de eso Y vámonos para tu casa Soy tu hermano Soy tu hijo Soy tuyo Jorge Dios mío No pero hoy era felicidad hermano Felicidad Y esta mañana tuve un gesto muy bonito A las 7.40 de la mañana yo escucho un celular que tiene el tema En Tu Día de Javier Solís Y como tres minutos después escucho la mañanita Mi papá poniéndome música ¡Sí, pero bien! Me asustó su sentimiento, le agradezco mucho al don Le agradezco mucho a la doña y a toda la gente de Twitter que se ha manifestado Y le agradezco la primera llamada que recibí hoy como a las 9 de la mañana Fue de mi buen amigo Eduardo Santos ¡Bien, muy bien, bueno! Muy bien los muchachos Felicidades al amigo Gerard de cumpleaños en el día de hoy Señores, este panel está que definitivamente se revienta Esto es gracias a el cariño que usted siempre manifiesta hacia este programa El Mismo Golpe Gracias por su cariño, gracias por sus llamadas De cariños, de llamadas, se revienta el panel Gracias por su cariño, gracias por sus llamadas De tanto cariño y tantas llamadas Se revienta el panel 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 Se ahorraba para comprar ropa Dios mío, oye eso Que con tres pesos le daban Concho, merienda Concho, merienda y barraco alto Dios mío Tomochi, Yara, nuestra amiga Se comió un salami Yara, ayúdame ahí Yara se comió un salami Pero que si Yara llegó Yo creo que sí, no sé Bueno, esta de Suramérica Suramérica En Guatemala En Guatemala Centroamérica Centroamérica Dime Dice Yara que cuando los cuartos valían las canquiñas costaban 5 cheles Y dice Joel Vásquez que con 10 centavos una masita azucarada y un pan con mantequilla de cebo de carreta Sebo de carreta, así que es una mantequilla de corriente De poca monta realmente, de poca monta De poca monta Bueno Sebo de carreta, poca monta Porque era la suelta de mala calidad Porque había una suelta que era de buena calidad Que se estaba tapada De poca monta Buenas Hermano Para los cuartos valían Yo no me daba 3 pesos cada 15 días ¿Quién quién? 3 pesos cada 15 días Y con esos 3 pesos Yo me daba yendo Las dos semanas a universidad 15 centavos no la trate Y de muero 20 centavos Por día a día 3 pesos para 15 días Sí señores Y en el 80 Y en el 80 cuando los cuartos valían Buenas Hola Jorge, ¿cómo están? Bien mi amor, ¿y tú? Bien Mira, quiero hacer una pequeñita observación Porque si es cierto que cuando los cuartos valían En el 87 por ejemplo Yo con 20 pesos Hacía cena para 4 pesos Una familia de cosas fritos, chuletas, jugo de naranja Wow Pero yo ganaba 650 pesos Está bien, espérate ¿Con cuánto tú hacías en el 87? Con 20 pesos ¿Tú con 20 pesos hacías cena? Fritos verdes, chuletas fritas y jugo de naranja Para 4 personas Para 4 gente que comían bien Sí, perfecto Pero yo ganaba 650 pesos Sí, o sea que todo es proporcional también No Dios mío Buenas Buenas ¿Cuándo los cuartos valían? Cuando los cuartos valían Allá en Samaná Hace un tal de añito Mi mamá Mi papá dejaba un peso toda la mañana Arriba el galatero No, tú te esperas Un diario Una lata de leche y carne Que antes tú le podías echar 3 jarros de agua más Y rendía No ahora Un duante Tú podías comprar una fundita De 12 pan 12 pancitos De sobajo chiquito Sí, sí Un café Y una cocoa Y con eso desayunaban 9 personas Toda la mañana Con un peso Señores Un peso Un papá dejaba a diario Como deja correr a diario No, no Espérate 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 Un duante Arriba el galatero Hermano Dios Se me fue Un peso Señores Un peso Una carnesión Oye Entonces Una carnesión Que tú le echabas 3 latas de agua Y eso rendía para 9 gente Sí, Jorge Pero en ese tiempo Un dólar te costaba 1,20 No, no Pero que era un peso Un peso O sea que valía Un peso Un peso Una papeleta Entonces Y dejaba Encima del gavetero Y le movía los pies a la doña Te dejé el diario Y se iba Vete con Dios mío Quedaba con Dios vieja Y se iba Esa era la despedida Un peso Señores Señores Un duante Ok Me quedan dos llamadas Viene la primera Dígame señor Primero el comentario Nuestro amigo Luis De Luis Parrillado Dice que cuando los cuartos valían Se compraba todos los días La revista de Memín y Calimán Memín y Calimán Paquito Los Paquito eran a Chele A Chele A 25 centavos A 25 Chele Que entonces luego Uno lo alquilaba también A 10 A 10 uno lo alquilaba Sí, sí O lo cambiaba Lo cambiaba Lo cambiaba El cambio Sí Cambio Novela Y Paquito Yo me acuerdo Tú tenías Paquito Entonces tú lo cambiabas Por otro En la acera de la casa El pintor El pintor El pintor Él se dedicaba a eso A cambiar Novela Y Paquito Marcial Marcial La Fuente Estefanía Él tenía novela De vaquero Esa vaquerada Yo tengo Paquito En mi casa No, tú traelo Para yo verlo Traelo mañana ¿De quién? ¿De quién tú tienes? Tengo de sal y pimienta De Lorenzo y Pepita Lorenzo y Pepita ¿Pero del bueno o del hecho a mano? No, no, nunca malo No, del hecho a mano Igual Disney Espérate, espérate Diana ¿Tú me lo salen y presentan? Los amigos Sí Y ediciones no, ¿Varo? Sí, claro Pero que tú no conoces a Lorenzo y Pepita, Diana No ¿Tú salen en el periódico? Diablo, Dios Lorenzo y Pepita Mira Yo me sé Era Memindo No, no Nunca Memín Sí, Memín ¿Cómo que nunca Memín? No, no, no Por el número de precios Ya Memín Memín es la lina No, espérate Los muñequitos que tú conocías Lorenzo y Pepita En Paquito En Paquito No, nunca En Paquito Nada más Memín Nada más Memín En ese algo que así Guau ¿Y Archie? No En el periódico Ay, no Lo que pasa es que los Paquitos dejaron de existir en los ochenta Claro No, no Sí Ella tiene razón Sí, Jochi Archie era muy chula Archie, Salipimienta Archie, Salipimienta El cuervo y la zorra Yo tenía uno de Archie muy bueno No, Pele ¿Y uno de Memín? Sí No No No, alguien hizo Y uno de Popeye también No No Popeye era Popeye Soy un enfermo otra gente Popeye Tenía una descarga de espinaca Popeye, Popeye Popeye y Pepita Salipimienta Lorenzo ¿Cómo se llamaba el jefe de Lorenzo? El señor Parachoque No, el señor Fernández Fernández, sí Parachoque es el de Tópica Piedra El señor Fernández Fernández, sí ¿Quién le visión es? No, Jochi, no me sigo A Jesús Un dos Última Buenas Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás, Jochi? Todo muy bien Yo necesito que tú me hagas un favor Dime, mi vida Que me pongas el ocurrido de los hombres Cuando se estaban quejando de las mujeres Que yo quiero que mi esposo lo escuche Pero que lo vimos ahorita ¿Eh? Lo pusimos ahorita Ay, pero yo estaba en el médico chequeando a la niña Y mi esposo está aquí Dios mío ¿Cómo le das, por favor? Está bien, o sea O sea, es el de los Espérate ¿Pero cuál es el? ¿Tú quieres el de lo ocurrido de los hombres? De los hombres O sea, quejamos a... No de las mujeres, de los hombres De los hombres quejándose de las mujeres Sí ¿Y por qué tú lo quieres oír? Quiero que lo escuche ¿Y quieren un tico lo haga ya? ¿Eh? Ay, que... Mira, vamos con placer Sí, por favor Ok, a petición Por favor Vamos a una cosa Dígame Como la emisora de música Tócalo tú mismo Yo tú vas a decir Y ahora que el mismo golpe Eh, lo ocurrió que más me gusta De la queja de los hombres Hacia las mujeres Habla Pero mira A mí me da la impresión Como que tú te identificas Con alguna de esas cosas Oye, que es la queja que la escuche solamente Está bien Es para eso Porque entre las queja hay una Que él se ha quedado No, hay varios Pues yo te digo la verdad A noemí le encanta Sí A noemí le 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 Le encanta Toda la que se ríe Tiene Como la revitabilidad Tiene más de cinco disidencias No, 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 no ¿Tú sabes qué? ¿Qué es? Es que las mujeres lo oyen Y se ríen Y dicen Oye, por el verdad Que se ríen Que son así Eso es Lo estamos maltratando Está bien, mi amor Ella dice Lo estamos maltratando Ok Vamos a complacerte Un abrazo Para ti, mi amor Un beso Dice Y a tu Y a noemí Herrera Y a tu esposo La sensación El golpe de Cochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos